Aléjate de mi Aléjate de mi Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi Amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mi Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo Y no decirte eso Aléjate de mi Escapadete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Oh A quien más quiero A quien más quiero En emergir el riesgo No soy solo Yo no soy así Yo no soy yo Quase en engañar